¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los proyectores en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor. Y comenzamos con el número 3, el proyector Xiaomi Wambo. Tenemos este modelo sencillo con un cómodo precio que no logra superar los 125 euros o dólares americanos, llegando a ubicarse como el más económico de nuestra comparativa de hoy. Pon a tu disposición un sistema de conexión inalámbrica por Bluetooth pensada para poder conectar tus dispositivos sin requerir de cables. Ofrece diferentes puntos de conexión como USB o HDMI para que puedas disfrutar de la mejor experiencia multimedia y por otra parte cuenta con un tamaño compacto con dimensiones de 10 x 10 x 10 centímetros y un ligero peso de apenas 600 gramos. Ha sido diseñado especialmente para que puedas transportarlo contigo de una manera súper sencilla a cualquier lugar en el que desees utilizarlo. Dentro de la plataforma de Amazon ha logrado recibir apenas una valoración con la que ha llegado a acumular 2.0 de 5 estrellas, por lo que la verdad es que no te recomendamos para nada su compra. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con el número 2, el proyector Xiaomi Mi Mi Laser. Subimos considerablemente el precio en nuestra lista con este modelo que se ubica cerca de los 1.800 euros o dólares americanos, quedándose con el puesto del más costoso de nuestra comparativa, el cual tiene un moderno diseño disponible principalmente en color blanco con la parte frontal en negro. Es un proyector láser de 150 pulgadas con función Bluetooth para la conexión inalámbrica de medios. Es capaz de ofrecer un brillo con un nivel máximo de 5000 lúmenes, el cual es comparable con los estándares de los cines. Por otra parte, este equipo cuenta con una eficiencia de tecnología de procesamiento de luz digital TL-DLP. Integra un sistema operativo Android y dispone de una resolución de pantalla Full HD. Entre más de 70 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 3.9 de 5 estrellas, una calificación un poco baja en Amazon. Jepe que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el Patron Projector Xiaomi MI Smart Compact. Bajamos nuevamente el precio en nuestra comparativa con este modelo no tan accesible, el cual dispone de un costo que no sobrepasa los 440 euros o dólares americanos. Cuenta con un diseño súper compacto, el cual ha sido pensado especialmente para que puedas llevarlo contigo a donde quieras. Es capaz de ofrecerte una distancia mínima de proyección de hasta 2 metros, y cuenta con un peso de tan solo 1.3 kilogramos, por lo que manipularlo no será ningún problema. Es un equipo de montaje en mesa y dispone de conexión inalámbrica por Bluetooth. Pon a tu disposición un tamaño máximo de imagen de hasta 120 pulgadas, con una muy buena resolución Full HD de 1080 píxeles. Entre más de 200 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a tener una muy buena calificación de 4.5 de 5 estrellas, por lo que lo hemos elegido como el mejor proyector para la lista de hoy. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo y conoces sus precios, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y buen adicto a las compras, siempre gracias por ver el video completo, un saludo.